Tras la incertidumbre que viene generando en la población el anuncio hecho por el INEI sobre las restricciones para el censo nacional que se realizará este domingo 22, el decano del Colegio de Abogados de la Libertad, Manuel Montoya, dijo que estas no tienen base legal. Definitivamente es el libre tránsito, el libre tránsito es el derecho que está siendo conculcado con esta intervención que se realiza. En todo caso, si es que existiese algún caso así, lo que debería existir dentro del proyecto de censo es que existan ya de una vez por todas personas que estén dirigidas a censar a aquellas personas que son intervenidas para no detenerlas hasta las 5 de la tarde. Creo que ese sería lo más adecuado. Respecto a la pregunta sobre las convicciones religiosas, Manuel Montoya manifestó que la población no está obligada a responder esta pregunta, pues los ampara el derecho constitucional. Creo que ahí rompe, digamos, esa barrera, ¿no? Y que existe tal vez un exceso, sí existe un exceso porque yo no tendría por qué dar una información que al final está dentro de mis derechos, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de creencia, ¿no? Pero de todas maneras hay que respetar y hay que ver la forma de manejar este censo de una mejor manera, ¿no? El decano del Colegio de Abogados de la Libertad exhortó a los trujillanos mostrarse aptos para el censo de este domingo, pues considera que es un acto cívico.